El lunes 21 de diciembre iniciaron las atenciones en la unidad médica móvil que se instaló en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón. Bajo la coordinación de la doctora Mariana Rodríguez Núñez, médico general, un equipo médico de enfermería, redes, servicios generales y otros comenzaron con ilusión y compromiso la prestación de los servicios en uno de los tres módulos ubicados en los alrededores del servicio de emergencias. El doctor Carlos Arguello, jefe de emergencias, informó que el servicio brinda una atención diferenciada, por lo cual se separaron dos áreas. En una se atienden pacientes respiratorios y con síntomas asociados a COVID-19 y en la otra se reciben usuarios que presentan otras condiciones. Ambas áreas se reforzaron con la instalación de un módulo que funciona como unidad de tránsito. Según explicó Arguello, una vez atendido el paciente previo a hospitalizarlo, se ubica de manera transitoria en esta unidad a esperar el resultado de la prueba COVID-19. Esto les permite determinar el área donde corresponde ingresarlo. En el caso que el resultado sea negativo y que el paciente no está en riesgo de vida, se traslada a uno de los centros médicos de la red de prestación de servicios de salud de la región brunca. La unidad médica móvil no amplía la capacidad de atenciones, pero sí permite hacer flujos más seguros en el servicio de emergencias y atenciones más fluidas con el mínimo riesgo. Funciona como un área de tránsito. Por ello, el jefe de emergencias manifestó que es mucho el trabajo, la organización y las atenciones que brindan. Con esta unidad médica móvil vamos a aumentar la capacidad resolutiva del hospital Fernando Escalante Pradilla. En ella vamos a recibir pacientes que tienen algún tipo de emergencia y que tienen pendiente el resultado de su prueba para definir si es un paciente COVID o no COVID. Los pacientes COVID los internamos en alguna de las unidades que el hospital preparó para recibir este tipo de pacientes. Si es un paciente no COVID y tiene una emergencia que no está en riesgo de su vida, lo vamos a derivar a alguno de los hospitales de la zona sur, como lo son el hospital de Golfito, el hospital de Zambito, el hospital de Osa o el hospital de Ciudad Neyli. Si en uno de estos no contamos con algún especialista, vamos a recurrir también a los hospitales de Quepos y el Monseñor Zanabria con el fin de que el paciente reciba la atención debida. En caso de que sea una emergencia calificada, el hospital lo recibirá y lo atenderemos con todas las medidas para protección del paciente como del personal. Cuentan con equipo médico para atención general, algunos equipos para atención de emergencias, mobiliario básico, iluminación. Es totalmente autosuficiente, tiene una planta eléctrica y un sistema cerrado de distribución de agua para evitar derramar agua contaminada y tiene un sistema en el aire acondicionado especial que permite atención tanto de pacientes sospechosos como positivos de COVID. Tenemos capacidad máxima de poner unas 10 camillas en cada módulo, pero probablemente se pongan menos y la función principal que va a cumplir es la que el hospital defina que necesita resolver con mayor prioridad. La unidad móvil viene configurada con tres módulos, cada uno con aire acondicionado, equipo médico para atención general, algunos equipos para atenciones de emergencia, mobiliario básico, iluminación. Es totalmente autosuficiente, tiene planta eléctrica, un sistema cerrado de distribución de agua y un sistema en el aire acondicionado especial. La unidad tiene una capacidad máxima de 10 camillas por módulo, pero no se llenará para evitar distancias más prudentes. Gracias. Gracias. Gracias.